Ahora estoy grabando, ah, vale, vale, es que no sabía, entonces pues te llames. ¡Gracias! 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 ¡Enิso! 8 al otro lado 12 7 8 8 8 10 spices ¡Adiós! ¡Viva! Viva. 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 ¡Gracias! 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 ¡Adilación, consejos! ¡Defensa, defensa! ¡A la viaja, gralio! ¡A la viaja! ¡¡Defensa! ¡A la viaja! ¡V insomnio, things! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Baja! ¡Atencionada! ¡Baja! 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 ¡Venido, venido! ¡Venido, venido! ¡Uno, unas, dos! ¡Para la tarde, quiero! 8, 3, 3, 4. 8, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 12. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!